¡Suscríbete al canal! Me vine a vivir a este que fue el lugar en el que tomé mis primeras vacaciones, que es el Trapiche, en San Luis. La escritura como acto efectivo empieza cuando yo tenía casi 40 años. Antes de eso, bueno, transité la escritura desprolija y apasionada y enojada de un adolescente, antes incluso de una niña. Pero no fue sino hasta los 40 años cuando decidí intentar una escritura para que a lo mejor alguien la leyera, alguien más que yo misma y mis amigas íntimas, ¿no? Y bueno, esa fue la saga de los confines y tuvo que ver claramente con una lectura previa y detallada de Tolkien, ¿no? Del Señor de los Anillos, de esta, bueno, trilogía fantástica, excepcional, que nos ligó este don J.R.R. Ver leer a mi hijo, desaforadamente, un libro que yo no le había dado, con lo cual me parecía que tenía que ser malo, porque yo no se lo había dado. Porque además era literatura fantástica y yo cargaba con el tabú de la academia. Si era literatura fantástica, necesariamente tenía que ser menor. Le pregunté dos o tres veces qué leía y me dijo lo mejor que leía en mi vida. Bueno, enojada, fastidiada, desconfiada, agarré esos libros que mi hijo tenía y me pasó exactamente lo mismo que él. Mi formación académica fue tardía y fue rara. Yo dejé la escuela, la escuela secundaria, en quinto año, porque me parecía que era un lugar horrible, atroz. Estoy hablando de una escuela que no era la de ahora. Me dediqué a andar por ahí, a leer irresponsablemente, sin sistema, sin método. Me casé, tuve hijos y recién entonces terminé la escuela secundaria. Lo mío, yo siempre digo que empieza en el estómago, porque siempre empieza en una emoción. Difícilmente mi proceso empiece en una racionalización de un tema. Después llega, después llega, porque la novela también tiene mucho de analítico. Pero llega después. Tiene que haber algo que me enamore, que me apasione, que me enoje. A mí la ira me hace escribir. Y que me enoja, y me enojan las cosas domésticas, pero eso no me hace escribir. Lo que me hace escribir es el enojo por la injusticia. Me hace enojar y mucho la acumulación. ¿Sabés? La acumulación excesiva, demencial. La acumulación que uno sabe que necesariamente genera dolor y pobreza en otra parte. Eso me hace enojar y ese enojo me hace escribir. Cuando la épica viene atravesada también por el registro fantástico, propone cosas nuevas. Propone, digo, visualizar el mundo desde un lugar distinto. Yo no creo en lo mágico como en una pavada, en una ñoñería. Yo no creo en lo mágico como en una abracadabra que permite hacer cualquier disparate sin ningún esfuerzo. Yo creo en lo mágico como en lo chamánico. Como en esto que opera dolorosamente y trabajosamente sobre la realidad para transformarla. Yo creo en lo mágico como en la posibilidad cierta de que hay algo más de lo que evidenciamos. Porque, digo, además la ciencia va demostrando que existen cosas mucho más allá de lo que evidenciamos. Las nuevas teorías científicas nos hablan de, bueno, de unas realidades que somos incapaces de percibir a simple vista. Entonces digo, bueno, en lo mágico de esa manera. En lo mágico como un nuevo dimensionamiento de lo posible. Así lo entiendo, así lo creo. Gracias. 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 Gracias.